¿Y qué pasa, fanboys? Y sonicheroines, opramando a sándwichar a PS4.5 sin potencia, ¡perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está ahorita de la cimbra que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Alexis Ernesto Morales y a Paul Coronado por haceros miembros del canal. Repito, Paul Coronado. Muchísimas gracias a los dos nuevos miembros del canal y ahora sí, hermanos de Xbox y ahora sí, comunidad de Xbox. En el día de hoy, vale, vengo con la información que todos mis hermanos de Xbox, que toda la comunidad de Xbox lleva esperando desde hace ya muchísimo tiempo y es que atentos porque ya tenemos la fecha oficial del online gratis. Sí, ya sabemos el día que tenemos que marcar en el calendario para poder jugar online totalmente gratis y esto es algo impresionante. Impresionante. Pero antes de daros la fecha, hermanos de Xbox, vengo aquí, vale, para cerrar bocas. Algunos que siempre me han dicho que esto es falso, que esto era inventado cosa mía y no, hermanos de Xbox y comunidad de Xbox. Esto es tan oficial como que este canal se llama TT Hater. De verdad que esto es oficial, oficial y oficial por parte de Microsoft. O sea, realmente es la noticia que todo el mundo estaba esperando, pero me hace gracia ver que algunos dicen que esto es falso. Tengo muchísimas ganas, vale, de que llegue el día este, vale, en el cual vamos a tener el online totalmente gratis. Los hermanos de Xbox para cerrar la boca a esos, vale, haters que yo creo que son fanboys de Sonic Heroines, Sopramandos, los cuales pues vienen aquí a este canal a difamar, vale. Dudo mucho, vale, que hermanos de Xbox estén en contra, vale, de que tengamos el online totalmente gratis. Y es que obviamente estaréis todos de acuerdo conmigo de que queremos el online totalmente gratis desde hace muchísimo tiempo. Que en este canal, vale, hemos estado luchando para tener el online totalmente gratis. Y la verdad, hermanos de Xbox, o sea, realmente una vez que ya lo hemos conseguido, obviamente, ahora solamente hace falta la fecha, vale, la fecha la cual Microsoft lo hará activo. Pues bien, esa fecha ya la tenemos, esa fecha ya la tenemos, hermanos de Xbox y comunidad de Xbox. La fecha la cual tendremos activado el online gratis, sí, lo que tanto hemos estado luchando todos los hermanos de Xbox, sí, lo que toda la comunidad de Xbox hemos querido durante tantísimo tiempo. Y al final, con la lucha de este gran canal, de esta gran comunidad de Xbox, de esta familia de Xbox lo hemos conseguido. Porque realmente yo solo no lo hubiera conseguido. Todo esto, vale, lo hemos conseguido entre todos. Porque la unión, hermanos de Xbox, hace la fuerza. La unión hace la fuerza, hermanos de Xbox. Y si todos nos ponemos a favor, si todos remamos al mismo camino, conseguimos cosas. Y todos hemos conseguido, vale, gracias a la lucha de que queríamos el online totalmente gratis. Hemos conseguido el online gratis. Y esto es oficial por parte de Microsoft. Vamos a tener el online gratis. Es cuestión de días. Realmente, esto, vale, se va a llevar a cabo el día 21 y 22 de abril. Sí, el 21 y 22 de abril tendremos ya activado el online totalmente gratis para todos nosotros. Para todos los hermanos de Xbox. Para toda la comunidad de Xbox. Y es algo que llevamos esperando muchísimo tiempo. Algunos insiders, vale, ya están teniendo el online totalmente gratis. Ya lo están probando. Obviamente, esto era cuestión de días. Para verificar que los servidores, pues obviamente, van a aguantar a todo el mundo que va a estar conectado. Y obviamente, Microsoft, antes de liberar el online gratis, primero tiene que hacer esas pruebas para ver que los servidores van a funcionar bien. Porque obviamente, no es lo mismo aguantar ahora a todos los usuarios que tienen el Gold, cuando el online sea gratis, que todo el mundo estará conectado. Pero recordad, 21 y 22 es cuando se libera el online gratis para Xbox. Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... Garacosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, xxfrancoxxcrack, Yermi, 14, barra baja oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7, Castro y barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat 4 Pacos, C, B, D, J, D, F, F, O, D, J, D, Blackwolf, Mau, Jacker, barra baja 09, Sebas Lozal, Dr. Primus Tefe, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, Y, T y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, barra baja 08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, x02340x, Axel Yusen, Handanimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Ofas, Mordo Usario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan J.C., Luis C., Rodríguez C., Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.